El presidente Donald Trump está en la Universidad Internacional de la Florida y ya está a punto de comenzar entonces su discurso que se espera, pues en donde se espera, ratifique su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y lo vemos juntos su esposa Melania Trump y ya pues va a comenzar a hablar de lo que es la crisis en el país. Escuchemos entonces parte de lo que sucede allí y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ya está comenzando a hablar. Gracias. Es excelente estar aquí hoy, la bella ciudad de Miami. El presidente y yo, para nosotros es un honor estar aquí al respaldar a la gente de Venezuela. Me no orgullo de estar aquí con ustedes en Estados Unidos como su primera dama. Muchos de ustedes saben lo que es estar bendecido con la libertad bajo vivir bajo la opresión del socialismo y comunismo. En Venezuela la gente está al borde de retomar su libertad. Hoy debemos apoyar a la gente de Venezuela aquí como una sola voz. Recemos juntos fuertemente y con orgullo de que pronto la gente de Venezuela esté libre también. Mi esposo está aquí hoy porque le importa mucho el sufrimiento actual de Venezuela. Esta tarde tiene un mensaje importante para darles, damas y caballeros, es un honor presentar a mi esposo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gracias. 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 Gracias, Melania. Estados Unidos está bendecida de tener una extraordinaria primera dama. Es extraordinaria, realmente. Le importa mucho la gente. Hola, Miami. Me encanta estar aquí en un estado que amo, compatriotas. Estamos aquí para afirmar que un nuevo día viene en Latinoamérica. En Venezuela y en el hemisferio occidental, el socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia renacen. Hoy nuestros corazones están esperanzados por la determinación de millones de venezolanos, el patrotismo de la Asamblea Nacional Venezolana y el coraje del presidente interino Juan Guaidó. La gente de Venezuela están del lado de la democracia y Estados Unidos está del lado de ellos. Déjenme comenzar por agradecer a los líderes aquí hoy que han sido defensores por la causa de la libertad y esta gente los ama y aman a Venezuela y aman a Cuba y aman a todos los lugares por los que luchamos. Recientemente elegido y ya hacen un gran trabajo, gobernador Ron DeSantis, un hombre a quien llamo en especial cuando hablo de Venezuela, Nicaragua y es un amigo mío, senador Marco Rubio. Un gran gobernador le dio a Ron una ayuda, el ex gobernador y ahora senador Rick Scott. Alguien a quien he llegado a conocer muy bien, en especial de que mi corazón está en Venezuela, representante Mario Díaz-Balart, embajador Carlos Trujillo, vicegobernador Genet Núñez, su nuevo secretario de Justicia Angelo Muni y a tantos otros servidores públicos que están aquí hoy, funcionarios, muchas gracias. Gracias, gracias también al secretario de Comercio Wilbur Ross y el embajador Lighthouser. Embajador Lighthouser, debo decir, acaba de regresar de un lugar llamado China y, Dios mío, estamos logrando mucho. Nadie esperaba que esto fuera así, grandes progresos. Mientras tanto, miles de millones de dólares vienen a las arcas de este país. Nunca antes había sucedido. No lo conocíamos, esta sensación, pero ahora sí. También queremos extender nuestra gratitud al presidente de la Universidad Internacional de Florida, Mark Rosenberg, por ser el anfitrión de este evento. Finalmente, quiero agradecer a cada uno de los que está aquí, que ha hecho su defensa propia por la libertad y dignidad. Y quiero agradecer en especial a la comunidad exiliada venezolana, que ha hecho tanto por respaldar al presidente Guaidó y ayudar a los compatriotas y hacer mucho en su país natal. Gracias. Estamos realmente agradecidos a cada exiliado, cada prisionero político y cada uno que es testigo de los horrores del socialismo y comunismo y que valientemente ha levantado la voz contra eso. Gracias. El hecho es que han visto los crímenes y han visto la corrupción. Han visto la hambruna y el sufrimiento y han escuchado los pedidos de ayuda y han protestado con respeto, pero fuertemente y han rezado por el día en que podamos ver que ya viene el día en que toda la gente de esta región pueda ser libre finalmente. Mientras estamos aquí hoy, la gente de Venezuela Venezuela está ante la historia para retomar su país y retomar su futuro. Hace poco tiempo Venezuela era la nación más rica por lejos en América del Sur, pero años de socialismo han llevado a esta nación próspera al borde de la ruina. Ahí es donde está hoy el gobierno socialista tiránico nacionalizó empresas, confiscaron mucha riqueza, cerraron libres mercados, suprimieron la libertad de expresión y difundieron una propaganda, corrompieron elecciones y destruyeron el Estado del derecho imparcial. En otras palabras, lo que el socialismo ha hecho en Venezuela, todas las mismas cosas, lo que los socialistas, comunistas y totalitarios han hecho, en todos los lugares en donde han tenido la oportunidad de gobernar, los resultados han sido catastróficos. Casi 90% de los venezolanos viven en la pobreza. En el 2018, la hiperinflación en Venezuela excedió un millón de porcentaje. La escasez de alimentos y medicamentos están en todo el país. El socialismo ha tomado este país, que incluso las reservas amplias de petróleo ya no alcanzan para mantener encendidas las luces. Esto nunca nos ocurrirá a nosotros. Gracias. Vídeo. 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 Ya más de 3 millones de venezolanos han huido de la gobernación brutal de Maduro. Es un honor aquí tener a Anita Pérez, la madre de Oscar Pérez, un venezolano valiente, un policía. En junio de 2017, Oscar piloteó un helicóptero por sobre la ciudad de Purúcuta con una bandera en referencia al artículo 350 de la Constitución venezolana que dice que la gente de Venezuela no reconocerá cualquier autoridad que quebranta los valores democráticos o domina o controla los derechos humanos. Oscar dijo que quería darle esperanza a la gente, ama a la gente, luchó por la gente y ellos aman a Oscar, pero Oscar fue derribado por los venezolanos, por las fuerzas de seguridad venezolanas viciosamente. Anita, nuestros corazones lloran por su pérdida. Oscar dio su vida por la gente, todos estamos esperanzados hoy por gente excelente y patriota como Oscar. Oscar. ¡Gracias! ¡Gracias! Me disculpan si se me salen las lágrimas, me parece que hoy uno de mis hijos, otro de mis hijos, que también fue asesinado, está de cumpleaños hoy. Y entonces, bueno, pero estoy acá más que todo con el presidente solicitando ayuda humanitaria, estoy solicitando también justicia. Por mi hijo y por su grupo, que fueron asesinados vilmente, por los hijos. Y también para continuar con el legado de Oscar, que parte de eso somos todos nosotros. Y vamos a continuar con la lucha hasta ver nuestra Venezuela libre y poder regresar a nuestra madre patria. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé lo que dijo, pero creo que sé lo que dijo. Y es una mujer excelente, y Oscar era un hombre increíble que no habrá muerto en vano. Hace unas semanas, el 23 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela invocó la Constitución de Venezuela para declarar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el líder legítimo del país. En uno de sus primeros actos, el presidente Guaidó invocó la misma Constitución que Oscar llevó por los cielos para notificar al cielo que Maduro era ilegítimo. A los 30 minutos, Estados Unidos se nos ruceció en ser la primera nación en reconocer a Juan Guaidó. Y de hecho, John Bolton está aquí. Trabaja muy duro. Hoy, más de 50 países en el mundo reconocen al gobierno correcto en Venezuela. Y los venezolanos han hablado, el mundo los escuchó. Están cambiando la página del socialismo y la dictadura, y no habrá ninguna vuelta a eso. Naciones que aman la paz están listas para ayudar a Venezuela a reclamar la democracia y su destino. Todas las naciones en nuestro hemisferio tienen el interés compartido en prevenir la difusión del socialismo tiránico. El socialismo, por su naturaleza, no respeta las fronteras, no respeta los límites ni los derechos homeranos de sus ciudadanos ni vecinos. Siempre busca expandirse y de subyugar a otros a su voluntad. El fin del socialismo ha llegado en nuestro hemisferio y finalmente en muchos lugares del mundo. Los días del socialismo y del comunismo están contados, no solamente en Venezuela, pero en Nicaragua y en Cuba también. Amamos a Cuba. Amamos a Nicaragua. Grandes países, grandes países, mucho potencial. Recuerden esa palabra, potencial increíble. Mientras tanto, debemos trabajar juntos para terminar con el desastre humanitario. Mientras hablamos, hay camiones repletos de ayuda humanitaria, detenidos en la frontera de Venezuela y esperando para ayudar a millones de personas necesitadas. Hace dos días, el primer avión de carga estadounidense, un gran avión, aterrizó en Colombia con elementos de ayuda, incluyendo miles de paquetes de nutrición para los niños venezolanos. Lamentablemente, el dictador Maduro ha bloqueado esta ayuda humanitaria vital para que entre al país. Él preferiría que sufran de hambre en vez de dejarlos recibir la ayuda. Millones sufren de hambre, mientras unos pocos en la cima del gobierno de Maduro reciben eso, mientras los demás caen en la desgrasa. Ya sabemos quiénes son y a dónde se han llevado los millones. Mucha gente, poca gente apoya a este gobierno, arriesgan su vida y el futuro por un gobierno protegido por soldados cubanos y un ejército cubano. Maduro no es un patriota, venezolano es un títere cubano. Y recuerden que cientos de millones de dólares eran pagados a Cuba antes, pero ya no, porque ya no tienen esa riqueza. Así que las cosas cambian y cambian rápidamente. Y hoy tengo un mensaje para cada funcionario que ayuda a mantener en su lugar a Maduro. Los ojos del mundo los mira hoy, cada día y cada día en el futuro. No pueden esconder de la elección que ahora los enfrenta. Pueden elegir por aceptar la ayuda generosa de Guaidó, de amnistía, de vivir en paz con su familia y sus conciudadanos. El presidente Guaidó no busca retribución contra ustedes, ni nosotros tampoco. Pero no deben seguir las órdenes de bloquear la ayuda dada por Maduro. Deben permitir las protestas pacíficas y los miembros de la Asamblea Nacional y a su familia. Buscamos una transición pacífica de poder, pero todas las opciones son posibles. Queremos restaurar la democracia en Venezuela y creemos que las fuerzas militares venezolanas tienen un rol vital en este proceso. Si eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro pacífico para toda la gente de Venezuela o pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino, encontrarán ningún lugar de refugio, ninguna salida fácil y ningún lugar a donde iréis, perderán todo. Así que hoy le pido a cada miembro del régimen de Maduro, terminen esta pesadilla de pobreza, hambre y muerte para ustedes. Dejen libre a su gente, liberen a su país. Ahora es el momento de que todos los patriotas venezolanos actúen juntos como una gente unida. Nada podría ser mejor para el futuro de Venezuela y nada podría ser mejor para el futuro de otra nación cautiva. Cuba, que el renacimiento de libertad y democracia. Cuba, que el renacimiento deâce y democracia. Cuba, que el renacimiento de libertad y democracia ser진 en este país, Las dictaduras socialistas de Cuba y Venezuela se han ayudado mutuamente en un negocio y de una manera muy corrupta. Venezuela le dio petróleo a Cuba y a cambio Cuba le dio a Venezuela un estado policial manejado directamente de Havana. Pero este es un día muy diferente de aquellos días y esos días se acabaron. La alianza terrible entre las dos dictaduras finaliza rápidamente un nuevo futuro. Comienza todos nosotros en esta sala y miles y miles de otras personas afuera deberían verlo. Estamos unidos porque sabemos la verdad del socialismo en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua y en todo el mundo. Gracias. El socialismo promete prosperidad pero entrega pobreza. El socialismo promete unidad pero entrega odio y entrega división. El socialismo promete un mejor futuro pero siempre vuelve a los momentos más oscuros del pasado que nunca fallan. El socialismo es una ideología triste basada en la ignorancia de la historia y naturaleza humana que es la razón por la que el socialismo siempre debe dar lugar a la tiranía que es lo que ocurre. Los socialistas profesan un amor por diversidad pero siempre insisten en conformidad absoluta. Sabemos que el socialismo no trata de justicia, ni de igualdad, ni de elevar a los pobres. El socialismo se basa en una sola cosa, poder para la clase gobernante. Y cuanto más poder reciben, más quieren. Quieren dominar la salud, la finanza, el transporte, la energía, la educación. Quieren manejar todo. Quieren el poder de decidir quién gana y quién pierde, quién está arriba y quién está abajo, qué es verdad y qué es falso. Y hasta quién vive y quién vive y quién muere. Resumiendo, todos aquí sabemos que no hay nada menos democrático que el socialismo. En todos lados, en cada lugar que aparece el socialismo, avanza bajo la promesa del progreso, pero entrega corrupción, explotación y decaimiento. Con nosotros, aquí hoy está David Smolansky. David era uno de los alcaldes más jóvenes en la historia de Venezuela cuando el régimen de Maduro lo quitó de su cargo y ordenó su arresto. David huyó a las selvas venezolanas, finalmente llegó a Brasil, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Hoy David vive en exilio en Estados Unidos, en donde sigue levantando y alzando la voz en contra de Maduro. Es la tercera generación en huir del socialismo y comunismo. Sus abuelos huyeron de Rusia en 1927 y su padre huyó de Cuba en 1970. La diferencia que dice David entre mi padre y mi abuelo es volver a mi país. Mis padres, mis abuelos nunca pudieron regresar. Mi padre no ha vuelto a Havana. Ojalá yo pueda volver pronto a Venezuela. Yo creo, David, que eso va a ocurrir pronto. Muchas gracias, David. Creo que pronto ocurrirá. Su coraje, David, es una inspiración. Y no solamente David, mucha gente en esta sala han pasado por mucho, pero lo ven llegar al final. Por primera vez ven eso, porque Estados Unidos, una gran nación, los apoya. Y mientras Estados Unidos está de lado de Venezuela, reafirmamos la solidaridad con la gente que sufre en Venezuela, en Nicaragua, y toda la gente que vive bajo el socialismo y comunismo, y a los que quieren imponer el socialismo a Estados Unidos, también entregamos un mensaje simple. Estados Unidos nunca será una nación socialista. Nacimos libres y permaneceremos y seguiremos libres ahora, y para siempre. Sabemos lo que puede hacer la libertad en Venezuela, porque hemos visto ese futuro aquí en Doral. Sabemos lo que puede hacer la libertad en Cuba, porque hemos visto ese futuro aquí en Miami. Sabemos lo que puede hacer la libertad en Nicaragua, porque hemos visto ese futuro en Sweetwater. y un día pronto con la ayuda de Dios veremos lo que la gente hará en Caracas, y en Managua, y en Havana. Y cuando Venezuela sea libre y Cuba sea libre y Nicaragua esté libre, este será el primer hemisferio libre en toda la historia de la humanidad. Fue un gran honor para mí estar aquí hoy con ustedes, y la primera dama también fue un honor para ella estar aquí hoy con ustedes. Estamos ganando, estamos ganando en cada frente. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios bendiga a la gente de Venezuela. Dios bendiga a la gente de Cuba. Dios bendiga a la gente de Nicaragua. Y Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Acaba de concluir este discurso del presidente Trump en la Universidad Internacional de la Florida. El tema Venezuela y lo que calificó como los riesgos, los peligros del socialismo en Estados Unidos. Reiteró algo que seguramente escucharemos en la campaña, y es que Estados Unidos no será un país socialista. El tema Venezuela destacó a los venezolanos, dijo que Nicolás Maduro no es un patriota, sino un títere cubano.